Nunca se sabe cuándo alguien de nuestro equipo de trabajo podrá estar sufriendo una crisis psicológica, por el fallecimiento de un ser querido, problemas personales, emocionales, etc. Es importante que como líder sepas qué hacer. A continuación te dejo 5 conceptos básicos que debes de saber antes para dar primeros auxilios psicológicos a alguien en tu centro de trabajo. ¿Preparado? 1. Escucha activa. Es importante que sepas escuchar activamente. Escucha sin interrumpir y permítela al afectado que exprese su sentir libremente. 2. Validación emocional. Acepta la emoción del otro. No compares. Valida. 3. Respeto. Uno de los puntos más importantes. Mantente respetuoso ante la situación de la persona. 4. Empatía y aceptación. No olvides crear un ambiente de empatía con el fin de que la persona afectada pueda abrirse al diálogo. 5. Recuerda que toda información que brindas en el momento de crisis debe estar respaldada o fundamentada. ¿Te gustaría aprender a prestar primeros auxilios psicológicos? Sigue nuestras redes sociales y no te pierdas el contenido especial que tendremos la próxima semana para ti. Sé un líder.